Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Mmm, que rico Bueno, es sobre la Xbox 720, ¿no? El código Durango y todo eso Bueno, ¿se acuerdan que hace tiempo hubo imágenes filtradas de un tal sujeto llamado Dae, ¿no? Die o Dae Bueno, pues este sujeto está que vende lo que sería el kit Durango, el Xbox Durango Prácticamente una PC con las características de la siguiente Xbox Si, esta que lo pone a la venta, y ahora estoy viendo el link de Ebay Y esta que lo vende, hasta ahora, hasta ahora, tiene 15 mil dólares Hay 39 apuestas, o bueno, subastas, por así decirlo Y bueno, pues están apostando acá, ¿no? Inclusive hay gente que tiene... Está un poquito raro porque hay gente que está pagando ¿Cómo le explico? Empezó esto con cero Y ahora está con 15 mil Pero hay gente que tiene feedback de 8 De 6 Inclusive hay gente de feedback de 600, ¿no? 630 Que está muy interesante Pero hasta el momento Una persona está pagando 15 mil dólares por el... Este kit Durango Una de las cosas que tú dirás Es falso Ojo Todo lo que se vende en Ebay Por ejemplo, yo te estoy vendiendo mi cámara, ¿ya? Por así decirlo Una cámara que aún no sale al mercado Ok Ebay automáticamente está en contra de lo que es el fraude Automáticamente si mi cámara Yo te digo, esta es la cámara PlayStation 7 Ok Si yo te la vendo a ti Y si tú la recibes y no es la cámara PlayStation 7 Automáticamente tú puedes reclamar a Ebay Que el objeto que se te ha vendido es falso Y automáticamente el vendedor no recibe ningún puto centavo Ok Así que así es como trabaja Ebay Es muy seguro Ok, así que ya sabemos Vamos a ver qué pasa Por ahí el mismo dice Él dice el vendedor que tiene las pruebas de que es la Xbox Durango Lo que él está vendiendo Hasta ahora por 15 mil dólares Así que me despido Fitdux se activa Live favoritos Comenta Puta madre Si he estado temprano acá apostaba por la Durango Pero no 15 mil dólares no Yo fácil hubiese pagado hasta 3 mil dólares máximo Pero ya 15 mil Es muchísimo Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Gamers Ahí dejo el link de Ebay Para que ustedes vean ahí Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!